La población de la ciudad de El Alto se dio cita a la Feria Judicial organizada por el Tribunal Departamental de Justicia de la Paz para informarse acerca de la labor que realizan los vocales, jueces y conciliadores en bien de la Administración de Justicia. En el evento, los diferentes stands mostraron a la población el trabajo que se realiza al interior de esta institución. La población alteña acudió y calificó de manera positiva la feria que se desarrolló en la estación del Teleférico Rojo sobre la avenida 16 de Julio. Para la máxima autoridad judicial representante de este departamento, el magistrado Juan Carlos Berríos, el evento fue un éxito. Esperamos repetir esto el próximo viernes en la ciudad de La Paz y que la gente de una u otra manera haya podido ver que hay situaciones que son posibles de resolver inmediatamente y que los jueces están en contacto con la ciudadanía sobre todas las cosas. Entre los stands también se pudo apreciar algunos del Tribunal Supremo de Justicia, en los que se difundieron los beneficios de los nuevos sistemas del buzón judicial, las notificaciones electrónicas judiciales o el buscador de jurisprudencia, además de la participación de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.